Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas a dormir Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un beso En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Pero los ojos que aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos Uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Si me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un beso En ausencia de ti Yo no querré vivir Un aplauso Un aplauso Por favor Un aplauso Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el barrio Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí Yo no quiero ni podré vivir No, 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 no Vivo en ausencia En ausencia De ti De ti Vivo en ausencia En ausencia De ti Un aplauso Un aplauso Un aplauso para ti Palabra por favor Gracias Gracias Gracias.